Y ahora me voy con Quito Marte, el próximo alcalde del municipio. Nosotros vamos a ganar con este equipo que tenemos, demostrando que somos unidos. Y eso es lo que nuestro partido, como es revolucionario moderno, necesita unidad y modernidad. Lo que queremos es unificar nuestro pueblo. Para que mañana ustedes tengan el alcalde que ustedes quieren que sea ese alcalde, que será Dios mediante, Kiko Marte. Va al ayuntamiento, va. Vota Kiko, 2024. Él no es el Kiko, es el síndico de tu danza. Vamos a votar por el Kiko Marte, que ese es un hombre bueno. Porque ese y que me gusta, y de Kiko Marte. Por Kiko Marte, ese es mi alcalde, ese es el mejor. Por Kiko Marte, por Kiko es que yo votaré. La buena administración se siente como la alegría que siente el padre Daniel. Porque al final, la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida. Después de décadas de espera, para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza. Al igual que tú, sabemos cómo se siente. Por eso llevamos tres años en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, abriendo nuestras puertas para ti, con transparencia y honestidad. Para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas, si están cambiando. En la playa, en la montaña, belletas y tradición. En la playa, en la montaña, belletas y tradición. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Sus sabores, su palmera. Lleva lo mejor de ti, y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincon. Turismo en cada rincon. Tu hogar propio. Tener tu casa o apartamento es posible con Alaver. En Alaver atendemos tu solicitud rápidamente y te ofrecemos asesoramiento durante todo el proceso de adquisición. Solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas o ingresa a www.alaver.com.do y completa una presolicitud en línea. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Alaver heredé para más información. Alaver, asociación de ahorros y préstamo. Pon tu casa bonita esta Navidad con colores de la montaña y participa para ganar grandes premios. Por cada mil pesos de compra que realices en la tienda entre el primero de noviembre y el quince de diciembre, recibes un boleto. Llénalo con tus datos y así de fácil podrías ser el ganador de electrodomésticos y pinturas en la rifa que realizaremos el dieciséis de diciembre. Ven ya mismo a nuestro local de la calle Enriquillo, casi esquina Antonio María García. Conoce nuestra variedad de pinturas, accesorios, productos automotrices y plásticos y descubre por qué en Colores de la Montaña somos calidad.